Grab of a linear function, gráfico de una función lineal, ok, example number one, draw the graph of 3x minus y equals 3, dibuje el gráfico de 3x menos y igual a 3. Step one, paso uno, solve the equation for y, resuelva la ecuación para y, vamos a despejar y, si tenemos la ecuación 3x menos y igual a 3, entonces vamos a trasladar el 3 al lado izquierdo y negativo y, o la y pasa al otro lado. Ahora, recuérdense que al trasladar los términos cambian de signo, el 3 pasará al negativo 3 y el negativo y pasará al y. Ok, 3x minus 3, remember we changed the sign, equals to positive y. Ahora vamos a utilizar la propiedad conmutativa, colocaremos la y en el lado izquierdo y 3x menos 3 en el lado derecho. Entonces tenemos que y es igual a 3x minus 3. La y está en función de x, o sea, depende de los valores de x. Y es una función de x, depende de los valores de x. Ok, una vez hecho eso, entonces vamos a step 2. We're going to step 2, paso 2. Table of values, o x, y. Hacemos una tabla de valores para x y y. En la primera columna vamos a escribir los valores de x en la primera columna. En la segunda columna vamos a desarrollar las operaciones, o sea, que vamos a colocar en lugar de la x, los números que vamos a asignarle. Y luego vamos a escribir al lado de la tercera columna, en la tercera columna vamos a escribir el resultado. Por ejemplo, x, bueno, x equals to 0, vamos a ver qué valor tiene y cuando x es igual a 0. Ese se llama el intercepto en y. Esos son los dos valores claves que necesitamos, intercepto en y e intercepto en x. Y le asignamos convenientemente el valor de 0 a x, 3 por 0, 0, menos 3 es negativo 3. Entonces escribimos acá el par de coordenadas, mejor dicho. Las coordenadas serían x es igual a 0 y negativo 3 es el resultado de la operación o las operaciones que realizamos, multiplicación y etapa. Ok, ahora vamos a ver convenientemente qué va a ocurrir si y es 0. Ese sería el intercepto en x, o sea, la línea que pasa por x o que hace una intersección en x. Vamos a ver, x es igual a 1. Vamos a ver por qué. Porque si usted analiza 3, ¿por qué número restado 3 da 0? Quería 3 por 1. Mira, 3 por 1. Look, 3 times 1 equals 3, minus 3 equals 0. So, here we have the two values. X, 1, y 0. Now, the step 3 is to draw a graph. Vamos a trazar the two axes. Ok, los ejes. Ok, the coordinate plane, el plano de las coordenadas. El eje x está en el horizontal. Vamos a escribir ahí. Ok, este es el x axis. Ok. Y este es el y axis. Este es el eje y. Ok. El eje y es el vertical. Entonces, como una línea es una sucesión de puntos, con estos dos puntos claves podemos tratar la línea. Ok, observemos que cuando x es 1, y es 0. Este es uno de los puntos. Este es el intercepto en x, en el eje x. Cuando x es 0, y es negativo 3. Este es el intercepto en y. Ok, recordemos que todo plano cartesiano, o plano de coordenadas, tiene cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En sentido distinto a las manecillas del reloj.